...que está empezando, son nuevos idiomas y estamos empezando ahora. Estamos en Madrid, España, en el curso de Inocencia Introspectiva, hoy, 2 de marzo del año 2019, y nos acompaña, que nos vino a saludar Caloyero Grifaci, amigo que conozco de hace 7-8 años, que estimo muchísimo, y nos va a hacer un corto resumen de cómo fue el encuentro, cómo llegaste a esto. Muy bien, buenos días a todos. Os cuento cómo nos conocimos con Aurelio Mejía hace ya 6 o 7 años, era el 2012, por entonces, lo hago súper resumido, por entonces me invitaron a leer unos libros de Brian Wise que yo no conocía de nada, no conocía nada de esto, de hipnosis, de regresiones, de Aurelio, no conocía nada. No me interesaba realmente el tema, no me llamó la atención, pero compré un libro de Brian Wise porque lo quería arreglar a mi primo por su cumpleaños. Así, mientras tanto, yo lo hubiera leído también y se hubiera un poquito quitado la curiosidad, que no estaba realmente. Así fue, compré este libro, Brian Wise, creo que era el más famoso, vida entre vida, no sé, no me acuerdo, lo regalo a mi primo por su cumpleaños y me lo leo la misma noche, la misma noche porque me lo leo todo en una noche porque al final me pilla el libro, me llama muchísimo la atención, me interesa, voy a comprar todos los demás de Brian Wise y por entonces empiezo también a buscar hipnosis regresiva en italiano e hipnosis regresiva en español por internet. Era el 2012, por ahí entonces no había nada en internet de hipnosis regresiva, había de verdad muy poca información y lo que pude encontrar en internet fueron las primeras sesiones de Aurelio Mejía que estaba empezando a publicar en su canal. Yo creo que llegué a ver cuando ya tenía solo 8 o 10 sesiones y fui uno de los primeros 40 suscriptores en su canal, en el primer canal. Así empiezo a enamorarme de esas sesiones, me pillan muchísimo, estoy ahí, cuando tengo un rato me veo siempre una sesión de Aurelio Mejía y decido de subtitular al italiano a estas sesiones porque quería que también los italianos se enterasen de estas sesiones y así hago, subtitulo estas sesiones, la más bonita, además las publico en mi canal de YouTube y esas sesiones empiezan a dar vueltas y vueltas por internet súper rápido, tan rápido que tuve que abrir también un grupo Facebook porque la gente empezaba a pedir información y ya necesitaba como un lugar donde comentar, conversar y compartir información que yo tenía, que yo no tenía o tenía muy poco por aquel entonces. Entonces empiezo a informarme, empiezo a meterme mucho más hasta que al interno de este grupo empiezan a pedir sesiones como normal y naturaleza y el problema era que nadie de ellos sabraba español y no podía hacer una sesión con Aurelio Mejía y además hubieran tenido que ir a Colombia, hacia Colombia porque Aurelio trabaja de forma presencial, entonces era muy complicado sino casi imposible hacer sesiones con Aurelio Mejía y por juego empezamos a hacer sesiones ahí por internet, yo empecé a hallar sesiones a personas más locas que yo obviamente y así nació todo, pero eran sesiones de paseo, de curiosidad porque la gente estaba muy curiosa de todo eso, era algo nuevo pero claro, en estas sesiones empiezan a salir cosas muy interesantes, cosas desconocidas, misteriosas y la cosa empieza a tomar forma hasta que otra persona en Italia empieza a ver estos vídeos subtitulados que ahora es una colaboradora de Aurelio Mejía, organiza eventos para Aurelio en Italia así que en el primer evento organizado en Italia, yo voy a Italia a traducir las sesiones simultáneamente con Aurelio ahí conozco personalmente a Aurelio y empiezan a hacer al final todo esto han pasado ya más de 6 años, yo ya tengo mis propios canales en Youtube, divididos por idiomas porque mientras tanto he desarrollado, he hecho, traducir los vídeos también en muchos otros idiomas a eso ya tenemos el ruso, el polaco, el rumano, el inglés, el japonés, portugués, alemán y hay muchos idiomas que están empezando ahora, entonces están ahí en fase de nacimiento pero hay otros también que funcionan, donde hay también colaboradores tenemos un team que trabaja siempre por internet, así como lo hago yo mientras Aurelio trabaja de forma presencial, yo prefiero hacerlo por internet y nada, ya tenemos colaboradores en francés, en polaco, en italiano, español y romano ¿Romano? ¿Y qué más? No, ya está No, pero colaboradores todavía no, estos idiomas Ah, en ruso, en ruso, sí, claro, en ruso Pues nada, esta es la historia súper resumida Bueno, Caloyero, muchas gracias por esta visita que nos coge de sorpresa La sorpresa es todaña, porque no pensaba de ver hablar Gracias Gracias